Música Y bien, a ver qué noticias candentes habrán y dice PlayStation 4 llegará el 15 de noviembre a Estados Unidos y el 29 de noviembre a Europa y Latinoamérica PlayStation, ¿dónde estás? Muy bueno, muy bueno, pero ahora oigan este, ¿cuál es la consola más gay? Ah, no, no lo sé Ah, no, yo tampoco lo sé Vamos, si hasta su nombre tiene grito de niña, ¡la Wii! Muy bueno, muy bueno, pero a ver, ¿qué les parece este? ¿En qué se parece un mando de PlayStation 3 a un mando de Xbox 360? Eh, no tengo idea Eh, no, no, tampoco lo sé ¿En qué ninguno es pan dulce? ¡Pulse! Muy bien, es mi turno. ¿En qué se pares en la PlayStation 3 en la Xbox 360? Eh, no tengo idea. ¿En qué en las dos consolas se pueden jugar videojuegos? No, pequeño. Te queda mucho por practicar. Pero a ver, dime PlayStation 3, ¿cómo te ha estado yendo últimamente con Fernan? Bien, fíjate que últimamente me ha estado yendo bastante bien con Fernan. Nos divertimos jugando Call of Duty, Mortal Kombat, FIFA, excelentemente bien, magnífico me ha ido. Nos hemos divertido muchísimo. Tienes mucha razón, Fernan es un gran chico. Hasta que llega ese día. Ah, ¿a qué día te estás refiriendo? Mira, cuando Fernan se da cuenta de que hay una nueva consola en el mercado y está a punto de salir, lo más probable es que te diga que último juego quisieras reproducir. Y ojo, porque cuando eso sucede, es que está a punto de venderte. ¡Ah! Que como, co, 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 se me lengua la traba. Puto, Fernan, me has pegado esa frase, pero a ver, ¿a qué te refieres con eso? Bien, mi querido amigo. Lo que estás a punto de oír es triste, pero cierto. Por experiencia propia, te puedo decir de que Fernan cuida muy bien de sus consolas. Demasiado, diría yo. El problema está, que cuando te pide tu opinión para comprar un videojuego, es que sucede lo inevitable. Así es, él te venderá, solo por el deseo de comprar su nueva consola. Y es así como las consolas de Fernan terminan vendiéndose, y él feliz con su nueva consola. Y créeme, te pasará. Ah, 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 vamos, pero, pero eso no me puede pasar a mí. Es decir, Fernan no me haría eso a mí. Es más, ustedes siguen aquí, ¿no? Es decir, no las ha vendido, por algo tiene que ser. No, te equivocas. Nosotros seguimos aquí porque nos rompimos y Fernan no nos pudo vender. De otro modo, también seríamos otra de las consolas en la lista de Fernan que seríamos vendidas. Sí, puto Fernan, ojalá que te vayas al chorizo tú y tú en hora de Luigi. Ey, vamos, pero tampoco insultes a Fernan. Solo porque tú y el viejo estén rotos no significa que me vayas a vender a mí también. Ey, pero ¿a quién le dices viejo roto? Solo porque eres el nuevo niño mimado de Fernan no significa que tengas que estar callando al Game Boy. Sí, Fernan culero, a la mierda. Ey, vamos, les estoy diciendo que no lo ofendan. Fernan debe tener sus buenas razones para haber vendido esas consolas. ¿Qué razones va a tener Fernan? Mejor cállate, niño mimado. A la verga, Fernan. Ya les estoy diciendo que no ofendan a nadie. ¿Por qué los marcadores y por qué vamos a esto mañana a ver a la policía de los policías? Oigan. 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 Además, Fernan se ve ridículo y feo con esa gorra de Luigi. ¿Qué carajo dijiste Game Boy? Ah, ah, Fernan, Fernan, discúlpame, puedo explicarlo. ¿Quién es el ridículo? No, pero Fernan, no, 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 no. Así me gusta en la bolsa, nuevamente. Y tú, PlayStation 3, ¿qué te he dicho sobre juntarte con consolas viejas? Lo siento, Fernan, discúlpame. Además, Super Nintendo y Game Boy me estaban llenando la cabeza con tonterías de que tú vendías tus consolas viejas para comprar consolas nuevas. Pfff. No les hagas caso. Además, te estaba buscando porque quiero comprar un nuevo juego y... ¿Qué juego te gustaría reproducir? Te lo advertí, amigo. Ah, 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 ah. Ayuda. Hola, y un saludo muy grande a Julio Isaac Chura, Marlon Camacho González, Facundo Corzo, Javier Rodríguez y Alejandro Arana Ramírez. Sí, así es. En el video pasado de Demonios en los videojuegos, Bapur, mencioné que si compartían el video en Facebook, saldrían algunas personas mencionadas al final. Y bien, estoy cumpliendo mi parte de la promesa. Así que ya sabes, si compartes el video en Facebook, podría salir saludado al final de mi... De este video, no. Del otro video, perdón. Se me lengua la traba. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós.